...y ayuda a crecer a esta hierba nutrientes que vienen del cuerpo de animales. La naturaleza usa y rehúsa. Este es el reciclaje que podemos aplicar a la basura. Esta es la sección de cocina. Esta es una pizza de basura. Miren los ingredientes. Es parte de nuestra basura, que la forma el papel. También vidrio. Metales. Desecho de comida. Plástico. Son los fabulosos ingredientes de la basura. Y la hierba y las hojas forman parte de la basura. Y ocupan gran espacio en los rellenos. Pero podemos cambiar los desechos del jardín en algo útil. No tienen que salir de casa. Esta es la receta. Primero tomamos hojas secas. Luego agregamos pasto. Algunas cortezas de papa. Deliciosos restos de café. Bellísimos restos de vegetales. Y sabrosas cáscaras de huevo. Y ahora viene la sorpresa. Si quiere que su compuesto adquiera consistencia, añádele unas cuantas lombrices de tierra como estas. Las lombrices se llaman lombrices de tierra porque hacen tierra. Se comen la basura. Y algún sucio más. Y los mezcla en el estómago. Luego los sueltan como tierra enriquecida. Ella se acelera en el proceso. Es importante revolverlo cada cierto tiempo para que el oxígeno ayude a la descomposición. Esta muestra es antes. Y esta después de las lombrices, el aire, las bacterias y el trabajo del tiempo. Lindo y podrido. Que se obtiene lo que las plantas quieren comer. Pongan la mezcla alrededor de sus plantas y véalas crecer. Buen apetito. Podemos reciclar esta parte de la pizza en un compuesto. Es como reciclar naturalmente. Pero ¿cómo podemos reciclar más pizza de basura? Este es un gran centro de reciclaje. Es lo último que se ha inventado. Es una empresa de reciclaje llamada The More. La basura a reciclar pasa por estas puertas para ser escogida y procesada. En algunas partes, las personas escogen los materiales reciclables. Papel, latas, plástico. Pero aquí lo hacen las máquinas. Todas estas cosas deben escogerse para ser recicladas. Pero ¿cómo? Primero, se sacan las latas de acero con imanes. Lo otro sigue. Una mesa móvil hace que se caigan las etiquetas de papel. ¿Cómo separar las botellas de vidrio? Ellas ruedan por estas cortinas de acero porque son más pesadas que lo demás. Luego se separa el vidrio por color. Y cada color se muele por separado. Luego se separan las latas de aluminio. Pasan por una corriente eléctrica que las lanza fuera de la correa. Todo lo demás cae junto. Las latas de aluminio van a una trituradora. Las botellas de refrescos van a una máquina que las empaca. Las botellas de plástico son cortadas en pedacitos. Mientras tanto, los periódicos van a una empacadora. Ya todos los materiales están listos para formar nuevos productos. Los bultos de periódico van a las fábricas de papel. Los bultos de periódicos van a las botellas. Los bultos de periódicos van a las botellas. Gracias por ver el video